Te traigo una música que tiene flow, una música que tiene cariño Que te mueve ese hombro, que mueve ese cuerpo y te pone a bailar Weepa, weepa, weepa Te traigo una música que tiene flow, una música que tiene cariño Que te mueve ese hombro, que mueve ese cuerpo y te pone a bailar Te traigo una música que tiene flow, una música que tiene cariño Que te mueve ese hombro, que mueve ese cuerpo y te pone a bailar Pa' que tú sigas viviendo mi amor, pa' que tú sigas soñando mi amor Te traigo el flow, te traigo el flow, te traigo el flow, te traigo el flow Yo pa' que tú sigas viviendo mi amor, pa' que tú sigas soñando mi amor Te traigo el flow, te traigo el flow, te traigo el flow Toque soy el ala Xa ya ya, Yori Xa ya la '. O'epa 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 Gracias a todos ustedes que es de Instagram Estamos aquí, dándonos la fría El Vidalista va a seguir ganando Y estamos en Scorify, estamos en Scorify Y vamos en cuatro minutos, vamos a subir